Porque ella para mí no era una diversión La quise con el alma y la trate muy bien Soñaba que ella fuera por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión Las veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me basta, ay quiero más de su boca Otra vez quiero amarla, aunque mi amor se muera Te espero cada noche